El año en el cual estamos esperando porque, claro, los primeros días vos querés saber cómo te va a ir el resto del año, cómo vas a estar, si es tu año, si no lo es. Y para eso, nuestra especialista Mariela Pitamiglio, qué placer de no verme. ¿Cómo estás Mariela? Muy bien, Dios gracias. Bueno, antes que nada, a todos los televidentes, feliz año, que el 2023 venga con todo lo que necesiten, con lo que quieran, duplicado o triplicado. Está bien. A nivel país, Uruguay, ¿qué signo sería? Es cáncer. Es cáncer. Es cáncer. El tema es que, igualmente, este año, más allá de Uruguay y todo lo demás, es un buen año a nivel numérico. Yo siempre cuando vengo digo que el número 7 es un número muy esotérico, es muy místico. Obviamente, si todos vemos las 7 maravillas del mundo, aunque alguna más ahora se ha agregado, los 7 días de la semana. Y lo tenemos a Jocas también, ¿no? Que es una octava maravilla. Bueno, pero es un número muy místico, esotérico, y si nos podemos hacer numerología, este año sumamos el 2 más el 2 más el 3, nos da 7. Por lo tanto, estamos en un año muy especial y venimos también, para aquellos que son un poco los astrólogos que estudiamos un poco más y analizamos un poquitito más, estamos en una era de acuario que se termina en el 2025, empezó en el 2022, y también eso nos trae como algunos aspectos diferentes a lo que va a ser este año. Y cada uno tiene su número, ¿no? De año. Cada año tiene su numerito, pero el 7 es un número muy potente. Mariela, que sea la era de acuario, ¿a los de acuario nos hace bien eso? Sí, sí. Aparte, va, para los que trabajamos en televisión, nos hace bien a todos, porque justamente la era de acuario es de la comunicación. Por lo tanto, a los comunicadores y a las personas que trabajan en medios de comunicación, es muy bueno para la profesión. Ya hace dos años que esto viene como ya con un engranaje. Pero a eso le potenciamos el número 7, que también va a ser un año para aprovechar oportunidades. Yo siempre digo, las oportunidades están, que las veamos o no es otro tema, pero están para todos en el mundo y en diferentes aspectos. Sí, sí, es lo que vos haces con esa oportunidad. Hay que no dejarlos pasar. No importa si con la oportunidad después nos puede ir bien o mal, es tomar el riesgo. Porque si uno no se arriesga, no sabe si es bueno o no. Y es un año para tomar oportunidades. Muchas veces el estar en esa zona de confort y en lo seguro y en lo que... Está bueno, pero si pueden agreguen cosas a la vida, no solamente económicas. Agreguen cosas a la vida. ¿Te vino el crucero Swinger? Bueno, agreguen cosas a la vida. Vayan y me juran cosas distintas. Agreguen cosas a la vida. Yo creo que estaba con la duda. Agreguen cosas distintas en tu vida. Agreguen cosas a la vida, pero... Gracias a la vida. ¿Qué me has dado tanto? Bueno, el tema es buscar lugar en las cosas que a uno le guste y le cause alegría y que nos haga sentir bien. Totalmente. Así que más allá... La plata no lo es todo, también están los cheques. Y la tarjeta. Lo vivido. Bueno, empezamos con los signos. Empecemos por los signos. Porque yo siempre aclaro que los que hacemos astrología, hacemos la predicción del signo. Ahora, no quiere decir que a todos los que son de ese signo le vaya a ocurrir lo mismo. Ni nada parecido. ¿Por qué? Porque depende también de otros aspectos. El ascendente. El fin de nacimiento. Yo siempre le agrego el lugar donde uno nace. Yo te voy a ir pasando todos mis datos. Y sí, la hora en que uno nace. Tienen un ascendente. Hay una cantidad de cosas más que se suman. ¿Qué es lo que nos hace a cada uno único? Si no seríamos todos igualitos. Obvio. Ya, bueno, sos Géminis, sos así, así, así. No existe. Es un pantallazo general. Es general. Y de ahí... Más o menos alguna de esas cosas, opa, esto sí me pasa. Tomarlo bueno. Aparte esto no, pero esto sí. Tomarlo bueno. Y si ven que va a pasarles algo de lo que vamos a decir, atento. Para bien o para mal. Arrancamos con Capricornio. Capricornio, bueno, Capricornio es un signo en el cual este año van a estar muy vinculados a todo lo que tiene que ver con el plano afectivo, más que nada. Tienen que aprovechar todo lo que tiene que ver con la parte del amor. Y cuando digo el amor, no digo solamente el amor de pareja. Tienen que poner toda la energía en lo que es la familia, los seres queridos. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se van a retroalimentar para lograr sus propios beneficios. No quiere decir que lo vayan a usar, sino que se van a apalancar de ellos para poder lograr cosas. Por ejemplo, no sé, un cambio de lugar de residencia, capaz que alguien que vive en el exterior, que puede apalancarse con esa persona. Una mudanza, el poder aumentar sus beneficios económicos también con alguna empresa o algo en común. A vincularse y apalancarse. Dedicar toda la energía al plano afectivo. Bien. De ahí surge que después lo demás va a vincularse y va a caer todo solo. Por lo tanto, a no distraerse en buscar trabajos y buscar cosas que por ahí lo tienen que hacer en soledad, porque por ahí no va. Bien. Atento. Atento. Yo creo que ese sería atento, ¿no? Atento. Atentítulo, atención. Perfecto. Atención. Por ese lado. Porque la idea de esto es tener una guía para no perder el tiempo. Tenemos nada más que 365 días. Aprovecharlos al mango y más sobre todo al principio del año. Porque si lo vamos a disfrutar en octubre, noviembre, muchas gracias. No tiene. Así que vayan desde ahora afilando para ese lado. Vamos ahora al signo de acuario. Bueno, como dije, estamos en la era de acuario. Por lo tanto, los acuarianos tienen como un extra, un beneficio extra. Y es justamente, va por el lado de la comunicación. Todo lo que tenga que ver con personas que trabajen en el rubro de, bueno, ya dije, medios de comunicación, ventas, enseñanza. Ahora está muy de moda todo lo que es el coach y todo lo demás. Que la gente son coach, hacen coaching y todo lo demás. Bueno, gente que tenga facilidad de liderazgo y de lugares que de pronto los ponga en ese sitio, aprovechar este año para vincular todo ese conocimiento y lanzarlo. Pero, ojo, con conocimiento y aprendizaje, porque hay mucho chanta también, dando vuelta en las redes sociales y en todos lados. Hay que tener cuidado. Con propiedad. Hay que estudiar, hay que capacitarse. Las cosas no son, me pongo un título y salgo a la calle y agarro gente y la engaño. Hay que hacer las cosas con cabeza y también saber dónde uno cae. Por lo tanto, es un buen año para todo el tema de comunicación, pero busquen buenos mentores. Y si uno se considera que es un buen mentor, bueno, a demostrarlo y no a aprovecharse de la gente. Eso sobre todo. Así que los acuarianos es un buen año en ese plano y en el plano económico les van a venir muchos beneficios a través de buscar el lugar que les haga feliz en su profesión. Creo que estamos todos cambiando que no es solamente trabajar por un sueldo. Porque la gente trabajaba antes por necesidad y se quedaba en un trabajo y se jubilaba y le regalaban un relojito a veces y todo fue el encendedor. Me pasé 60 años en un trabajo. Ahora la gente varía mucho porque no se siente a gusto y hay otras cosas para elegir. Los acuarianos, a través, yo siempre pongo a Susana Jiménez, que es una acuariana típica, de que ella siempre está cambiando. Obvio, su profesión la hizo desde abajo. Pero la hizo a través justamente de la comunicación. Así que es un ejemplo tal cual de que si uno no importa la edad que tenga, puede arrancar siempre desde el cero y estamos a principio de un año para ver si lo que está haciendo no le causa placer y lo hace solo. Por economía, bueno, aprenda algo nuevo, busque alguien que lo ayude y aproveche nuevas operaciones, nuevas formas de vida y ahí viene el dinero. Porque a los acuarianos les gusta mucho el dinero. O sea, les gusta vivir bien. Por lo tanto, para ese lado. Y la cantita. Bueno, piscis acá, debe ser muy objetiva. Siempre más. Siempre más, nunca menos. No les gusta vivir más. Bueno, debería ser eso, debería ser algo que todos los seres humanos deberíamos tener también. Las ganas de vivir mejor, la superación, ¿no? No conformarse con vivir con lo que uno tiene. Eso sería el ideal, ¿no? Pero bueno, van cambiando, la gente joven nos van como que motivando al cambio. Insectando energía. Sí, es así. Son los cambios generacionales y uno aprende. Debemos aprender. Debemos. Bueno, piscis voy a ser muy objetiva porque es mi signo, por lo tanto somos los mejores, pero eso no lo voy a decir. No lo voy a decir. No. Y somos muy humildes, como habrán visto. No, no. Yo tengo el Tauro ahí, el ascendente de Tauro. No, los piscianos, siempre colgados, van a seguir este año igual, pero los ayuda el número 7 de este año. ¿Por qué? Porque es un número místico y los piscianos tienen como una lucha interior siempre entre lo económico y lo espiritual. Porque generalmente lo espiritual no va muy de la mano de lo económico. No debería, si lo espiritual es más para otro plano y no es el plano material. Pero este año van a estar muy, pero muy bien protegidos por ese número 7 que los va a potenciar en lo espiritual, pero también les va a permitir obtener beneficios económicos. Y no es a través de la espiritualidad. Va a ser a través de su desempeño en diferentes profesiones o en lo que quieran hacer, generalmente siempre se vincula mucho con lo ecológico, el ayudar a los demás, pero con un beneficio bueno. Así que los años que han venido arrastrando, que por ahí a veces no han sido tan buenos, en este año tiene un cambio positivo. Vuelvo a repetir, como no se dedica mucho a lo económico, vayan más para lo espiritual y de ahí traten de vincularse con personas que estén en el mismo ramo, en el mismo rubro. Pero no busquen por otro lado porque por otro lado no viene el éxito en este año. Así que atentos, cualquier cosa. Yo soy la típica viciada, así que a mí sí, me pueden ver bien porque hace 30 años que estoy en lo espiritual y los que me conocen saben que no he hecho dinero porque lo económico no es lo que más me fascina y no me gusta hacer dinero tampoco con lo espiritual. Me dediqué a eso. Entonces, bueno, soy típica que vivo feliz como vivo. Entonces a veces me dicen, bueno, pero lo económico es bueno. Sí es bueno. Pero si uno, las dos cosas mezcladas no van. Así que si van a elegir... Agua y aceite. Sí, es medio complicado el tema. Es como, bueno, es un chip que los pisianos deberíamos sacarnos o por ahí no, yo qué sé. Si somos felices, uno siempre dice, no, es ser feliz lo que está bueno. Total. Vamos a ir ahora a Aries, que los arianos sí, totalmente opuestos, el primer signo del zodíaco. ¿Hay algún ariano acá en el equipo o no? ¿Hay algún ariano acá presente? No, no. No, bueno. El ariano, también pongo un ejemplo que es del otro lado del Río de la Plata, pero es típico Tinelli, Marcelo Tinelli. Es un tipo que es exitoso, lo ha hecho también trabajando, pero Adrián Suar, son personas que las ideas, es como que les vienen solas. O sea, les surgen ideas, son muy creativos el ariano. Y en este año, ¿qué pasa? Van a tener muchos cambios positivos. Y acá vengo al cambio positivo en lo que tiene que ver más que nada al amor. Los arianos sí se van a dedicar a la parte afectiva. Vienen ya como saliendo de varios problemas los arianos que tuvieron separaciones, divorcios o temas similares. En este año van a encontrar a esa pareja que es la pareja seria y estable. Pero antes van a pasar por otras relaciones afectivas que no van a ser la definitiva. Así que atentos, si quieren divertirse un poco, picotear por ahí, lo van a poder hacer, pero no va a ser la pareja esa la primera que tengan, sino que va a ser más adelante en el año. Cerca de julio, agosto, por ahí. Lo que sí les recomiendo a la parte de los arianos es de que no se distraigan en este tema. Porque esa creatividad interna que ellos tienen para generar su economía, generalmente cuando se enamoran y se distraen del plano afectivo es como que lo apagan. Entonces sí, ahí empiezan los problemas. Así que atentos a centrar en este año la parte primero de la creatividad y el trabajo y lo otro va a venir solito, sin grandes inconvenientes. Vamos ahora al signo de Tauro. Tauro. Bueno, los Taurinos. Edu. Signo de tierra. Atento. Allá. Allá voy. Con bravo los Taurinos. Yo tengo a mi asistente acá, mi hija. Qué carácter los Taurinos. Mi madre es de Tauro. Son de, bueno, acá voy a quebrar una lanza porque yo vivo con la Taurina. Son de carácter fuerte, pero son muy buena gente. En el sentido que son nobles. Son muy frontales. Sí, sí. Y a los seres humanos no les gusta que les digan las cosas de frente. No saben mentir. Entonces ahí empieza el problema. Porque como no te la saben dibujarte, dicen las cosas como la ven y a uno generalmente no le gustan. A nadie le gusta que le digan los errores que uno comete o cómo uno es, los defectos. Y ellos lo ven y dicen, vos sos así. Y uno dice, no, te parece. Ahí empiezan los problemas. Hay que saber llevarlo. Hay que saber llevarlos. Tauro, bueno, Tauro es un signo de tierra. Ellos lo que tienen que ser el toro. Van siempre para adelante. No los frena nada. No conocen la palabra no. Es como que la palabra no no existe. Ellos se ponen una meta, un objetivo y así ahí van. Y este año, sí, ellos van como que puesto en todo con todo a la parte laboral, profesional. ¿Por qué le doy tanto énfasis en este año a lo profesional? Porque justamente el 2023, el tema de ese número 7 apunta mucho al crecimiento. Y generalmente la gente donde le falta crecer es o en lo espiritual o en lo económico. Porque de la pandemia ya salimos, ya aprendimos, ya aprendimos. O sea, que los que no aprendieron tienen para aprender y salir adelante de que las enfermedades vienen y uno las tiene que afrontar y todo sale. Todo el mundo sale adelante. Pero lo afectivo, que es lo psicológico también de la mano, y lo económico es algo individual. No es algo que nos pueden dar. Por lo tanto, el taurino se va a fijar metas económicas con éxito. Y sobre todo, el quiebre lo van a tener a partir de mayo, que es el mes justamente del signo de Tauro, que ahí tienen un cambio muy importante e interesante para que todo lo que han venido, yo siempre digo como sembrando, en estos últimos años lo puedan cosechar. Dar fruto. Lo van a cosechar. Así que cuando tengan, obviamente, su beneficio, el taurino no es que sea muy amarrete, ni machete, ni nada parecido, pero es muy cuidadoso con el dinero. Lo saben administrar muy bien. Van a poder justamente eso, administrar su dinero de forma inteligente para que no le falte en el futuro. Así que con todo. Bueno, Coco, ahora sí viene el tuyo. Gracias. A ver. Géminis. ¿Cómo le va? Géminis, bueno, te dije. Decíle la verdad, ¿eh? Decíle la verdad. Decíle la verdad. Decíle la puta. Dije que yo soy piscis con ascendente en Tauro. Por lo tanto, yo soy frontal y no miento. Voy igual que el taurino. Bueno, Géminis te cuento. Géminis tenés un año en el cual te dije era el acuario, la comunicación, por lo tanto, para tu profesión, es un buen año. Bien. Está muy bien. Vas bien. Lo que vas a tener que cuidar un poco es el tema de cómo equilibras tu vida laboral porque vas a tener más trabajo, porque justamente de eso se trata. Va a haber un crecimiento en lo económico con tu vida personal y ahí va un poco en la parte afectiva. Hoy veníamos hablando del tema del sueño y todo lo demás. Yo sé que los seres humanos tenemos como nuestros relojes biológicos que ahí, bueno, venís de Qatar y empezás con el tema que dormís poco. De verdad. Los horarios cambiados. Es que el organismo tiene los horarios cambiados, no es que uno quiera dormir más o menos. Ahí viene el trabajo de los geminianos en este año. Poder hacer algo que ya no hacemos generalmente que es tener una agenda digital en la computadora, en el celular o lo que sea, en donde se acomoden horarios y se respeten. Cosa difícil porque a uno siempre le surge algo en el medio y no se respeta nada. Pero el geminiano va a tener que estar más organizado porque vas a tener muchas cosas a nivel laboral, pero tampoco podés descuidar tu vida. Entonces, horarios de gimnasio, si es que hacés, pero los que hacen, horarios de gimnasios, horarios de pronto, no sé, de estar con familia, horarios de trabajo, todo en un orden tal para que no pase factura después el organismo. O sea, Cuco, ¿tenés algún proyecto escondido que no necesitaste? Sí, arranco con la receta a partir de mayo. No, Cata va a estar conmigo, pero la arranco yo. O sea, fuera con Edición Central de Telemundo. ¿Qué me queda? Bueno, pero vas a estar acá siempre. No te dejes trasladarte, siempre dentro del mismo. Siempre acá en la cortita. No, eso lo tiene que hacer. Que vengan a verme, voy a estar viendo como en cana. Le pasás a tu familia, entonces, dirección y que vengan con horario de visita. Agendamos horario de visitas. Vamos a pasar ahora a cáncer. Bueno, los cancerianos, signo de agua, igual que Pisces, están también en este año, más que nada, vinculados, tanto Scorpio también, que es un signo de agua, van a estar muy, muy, muy vinculados todo lo que tiene que ver justamente también con lo espiritual. Y cuando digo lo espiritual, es dar, es abrirse, es poder compartir. El canceriano es muy para adentro. Le gusta más el estar en su ámbito, en su hogar. No es muy sociable en el sentido de tener mucha vida social. Pero este año va a estar como un poco más abierto al dar. Y para eso va a tener que salir de su zona de tranquilidad hogareña. De su hábitat. Sí, de su hábitat. Es que nos hemos puesto bastante ermitaños todos con lo que nos pasó con las computadoras, los celulares. Y uno es como que ahora le cuesta decir, ah, yo quiero un evento, me tengo que vestir, las mujeres maquillarnos y todo. Es una, no lo hago. Pero está bueno que volvamos a retomar. Y el canceriano es persona que le gusta estar en la cocina, en su casa, con su familia, en ese lugar tranqui, para poder abrirse y brindar lo que tiene a los demás, tiene que salir. No lo puede hacer del hogar. Así que les recomiendo de que vayan cambiando un poco su proyecto para este año. de decir, me quedo en casa cómodo con joven y chancletitas y salgo a la calle. Porque no les va a quedar otra. Y de ahí es donde van a poder pasar este año con un éxito, no solamente a nivel económico, que sí les puede venir económicamente algo, sino más que nada a nivel interior. El ir hacia adentro, interiormente, pero saliendo hacia afuera. Parece medio entreverado, pero es simple. Para poder evolucionar van a tener que ver para adentro suyo, pero eso va a abrirlo hacia el universo. No hay otra. Vamos ahora, Leo, que no está cuca, pero bueno, igualmente, Victoria, beso, te cuento. Victoria, yo le adelanté el otro día un poquito. Le adelanté un poco que viene un año un poco más de egoísmo, de mirar un poco hacia ellos, de pensar en ellos. Son el rey de la selva, no puede ser que venga un bambi y los domine. No. No, no hay gacela que se los lleve puesto. O sea, que el rey de la selva tiene que marcar en este año su terreno, decir, bueno, yo quiero hacer tal cosa y hacerla. No creo que sea, de pronto por ahí no me meto en casos personales, pero también hay algunos problemas en lo que tiene que ver con la, va a haber algunos problemas con lo que tiene que ver con la pareja, los matrimonios. Los que no estén muy sólidos se van a disolver. Y los que no estén en pareja, no apunten este año a formar una relación estable porque es el año. No es el año. No, no es el año. No, se van a meter en un baile del que después van a querer salir y la verdad que no está la vida para complicársela, mejor hacerla livianita. Hagan caso o no hagan caso, busquen en internet si quieren otras opiniones de horóscopos, pero les voy diciendo, en el plano efectivo no es el mejor año para enredarse. Y si están en una pareja y la pareja está bien y está sólida y estable, no van a tener inconvenientes. Por lo tanto, tampoco dejen lo que tienen si están contentos porque no es la idea. Así que por ahí vamos. No es momento para el cambiazo, cuca. Bien. No sé, no pregunto cómo viene porque no tengo una... Se fue. No quiso saber. Le dije, te lo voy a decir después en privado cuando vaya, pero no, no quiso. Así que atentos los leoninos, entonces que por ahí vamos. Vamos ahora con Virgo. Bueno, Virgo es el signo que está representado por la Virgen y yo siempre digo, es el que pone ese manto de piedad sobre todo los problemas de la familia, en el trabajo, en el estudio, con los compañeros. Siempre quiere arreglar causas perdidas. En este año que no arregle causas de nada, de nada, porque la cosa no está para que se pongan a pensar en cómo van a arreglar los conflictos externos, sino que se dedique este año a buscar su propio camino. Bueno, egoísmo también puede ser. A centrar toda su energía en ustedes mismos, a pensar en proyectos nuevos, en salir adelante, en cambiar el lugar donde están, porque a veces por conformar a los demás se quedan ahí, siempre dando vuelta en lugares que no quieren, a buscar y pensar en ustedes, a no tener miedo a dar un paso. A veces parece que, bueno, que los pasos y los cambios son negativos, no siempre, hay que dar el primer paso. Y si no se animan a dejar lo que están haciendo de golpe, de a poquito, transición, y luego sí, alargarse. Así que a olvidarse de solucionar vidas ajenas y a preocuparse de solucionar la de ustedes, porque generalmente el vivir queriendo ser diplomáticamente correcto no está bueno, no está bueno. Así que a decir lo que piensan también. Bien, arriba, vamos a Libra. Bueno, Libra. Acá estoy, todos oídos. A ver. Libra tiene mala fama. ¿Por qué? La balanza, el equilibrio, el equilibrio. Amo el totalmente. No, no, pero les hacen mala fama con lo de la balanza. Y dicen, ay, sí, porque se desbalancean, no se balancean. No, Libra es un signo excelente. Me encanta. No se desbalancea de nada, porque siempre están con eso, como, ay, sí, de acuerdo, como estén. Hablan, viste, la gente habla por hablar. Y habla mal. Habla mal. Eso seguro lo critica algún signo que no tiene los dones de ustedes. Obvio. Por algo será. La gente, ahí, él solito se pone de ejemplo. Mente bocado, mente bocado. No, bueno, Libra te cuento. Viene un año excelente también. Tomás, Jocas, para vos. No es un mal año. Por lo tanto, no hay que buscar el equilibrio en nada. Están equilibrados el 2023. Ya estamos. Arrancan el año con toda la energía. Lo que sí, vuelvo al tema de lo que tenga que ver con cambios. Si tenés en mente hacer algún cambio, apuntá a hacerlo. No esperes a enero, febrero, marzo, abril. Tenés ahora, estamos a cinco. ¿Cambio de qué tipo? Cambio como qué. Cambio general. Cambio general. Bueno, empezó en el gimnasio, por ejemplo. Bueno, empecé el gimnasio. Es un cambio. Acá es un cambio. Es un gran cambio. Diego también está haciendo el gimnasio, pero está cerrado. Perruto de verano. Licencia permanente. Bueno, pero ya el comenzar con una actividad física es un cambio, porque la actividad física no es solamente sacar músculos y sentirse bien. No, no. Es cuerpo, mente y alma. Obvio. Por lo tanto, es un cambio muy importante. Sí. Porque si tenés disciplina, te va a ayudar a cambiar también en muchos aspectos. Ese es el objetivo que estoy buscando. Continuidad, constancia. Seguir. ¿Y el amor de Libra? Me cuesta. ¿Y el amor de Libra? Bueno, pero mirá Cata que insiste. Libra. Cata, le preguntaste vos lo que ella no le dio para preguntar. Estuviste perfecto. Bueno, está bueno porque te conocen. Estuviste perfecto, Cata. Vamos al plano. No, ustedes pregunten de qué plano quieren saber, porque yo les estoy hablando más que nada en lo que la gente se preocupa más que en lo económico. Pero en el amor está bueno. Bueno, el amor de Libra, bueno, te comento. Libra es lo que tiene, y no te generalizo, porque no está bueno generalizar. ¿Qué es lo de Libra? Ahí no es que tenga la balanza equilibrada o desequilibrada. Les gusta como probar. ¡Ah! Son complicaditas las de Libra. Son medio picaflor. Me atrevido. Les gusta como que no toman una decisión, porque siempre piensan de que puede haber algo mejor. Claro. Y está bueno. Siempre buscando el ideal y... Ah, bien. La perfección. Soledad Solari, de por vida. La perfección, digamos. Buscando algo un poco... ¿Qué es tan malo? Un nivel superior. Un poquito, un paseo. Es como transpirando, ¿sabes? Tengo calor. Es como subir el escalón un poquito más, ¿no? Y acá viene como un poco la realidad, ¿no? No existen las perfecciones. No, pero solo busco la perfección. No, no es la perfección, pero buscar... No me va a dar mala fama. Pero buscar un poco... No, no, te lo digo caso general. Ah. No general, general. Libra genérico. Genérico, el signo genérico. Ahora, ¿qué pasa? La perfección no la tenemos ninguno nosotros. Siempre en algo fallamos. Bueno, pero siempre hay un roto para un descociado. Siempre. Siempre hubo. Uno dice, mira, parejas, que es imposible. Son parejas, totalmente. El tema es ver cómo uno baja un escalón y se pone un poco más al nivel y ver si realmente el corazón dice que esa es la persona. Eso es lo más importante. No pasa. No seas tan exigente, Nadia. No, pero no es exigente. Pero yo no soy tan exigente. Es como simple. Es que si te presentan otras... Cuando estás con algo, se te presenta algo que es mejor. Entonces ahí empieza el problema. Claro. Después uno, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ahí empieza el problema. Es que generalmente las personas de Libra tienen para elegir. No es como otros signos que no se les acerca a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están en algo que ya están medio como aterrizando como Montelongo, ¿qué le pasa? El avión está pisteando y empieza a aterrizar y aparece otro avión muy bueno. Upa. Ya llegué. Acá me quedo. Ojalá que este sea tu daño si es que estás por... Si querés encontrar el amor de tu vida. Es un buen año entonces para Libra. Y es un buen año para... Muy buen año. No. Es un año en el cual va a tener que bajar un cambio y fijarse y decir, bueno, me quedo acá y acá quedo. Me parece que no es un buen año. Bueno. ¡Cállate! ¿Cómo? ¿Pero por qué? Pero estáis en la vida de ti. No, la dejó medio picando. No fue muy contundente María. No, no. Ella quiere establecer que bajara un cambio. No fue muy contundente. Espeche de la vara con que... Exacto. ¿Vara grande o buena chica? Ahí va a tener que pesar el amor. El corazón. Ahí no hay cabeza, no hay bolsillo. No hay nada escrito, Cata. Es importante. Ahí no tenemos bolsillo ni cerebro. Ahí tenemos corazón. Lo más importante es el corazón, ¿no? No hay otra. Bueno, Scorpio. Scorpio. Signo de agua. Dije tres signos de agua. Buen año. Scorpio, bueno. Los escorpianos, otros más que tienen mala fama, con que el escorpión, que pica con la cola, que el veneno, que la mar en coche y todo lo demás. No existe eso tampoco. Es un son todos seres humanos. Todos somos seres humanos. Y a nadie lo daña otro ser humano si no se deja dañar. O sea que víctima, victimario. No sé, acá hay una cara a medias cómplices. Yo no sé quién es Scorpio. No, no, yo soy sagitario. ¿Vos sos sagitario? No soy sagitario. ¿Hay algún Scorpio? Sí, allá tenemos uno. Mirá allá. Ah, allá. Bueno. Estoy defendiendo a los escorpianos. No son mala gente. Los escorpianos son un signo de agua que les encanta ser sociable, estar siempre también vinculados con muchas personas. Aprovechen este año para que, justamente para poder, bueno, empezaste un gimnasio, que la gente de Scorpio se vincule. Empezar a vincularse en lugares donde los alimenten energéticamente. Basta de estar con gente de mala energía, gente ploma. Esa gente que uno dice, uy, llega y es como que te sacan la energía tuya, te absorben y te dejan sequito ahí tirado en el piso. A buscar lugares energéticos con buena onda, porque los escorpianos tienen un muy buen año, pero no se pueden dejar oprimir. Pasa de que generalmente los signos de agua, el agua la gente se la toma, se la bebe, y a los signos de agua le pasa eso. Es como que los van absorbiendo personas con sus problemas propios y ellos se olvidan de su vida. Se entregan, se entregan, y llega un momento que no hay más nada para entregar. Este es un buen momento para que la gente de Scorpio se aleje de las personas que se le llaman mal llamadas tóxicas, pero personas que no suman en la vida de ustedes, alejenla, hagan un balance. Yo siempre soy de las antiguas hojitas, lapicito en manos, ponemos a un lado lo que suma y lo que resta, y suma más, buenísimo. Resta más de lo que suma. Afuera. Afuera. Y sin remordimientos. Deje que la persona siga en su mambo y usted siga en su mambo. Totalmente. Un buen ejemplo ese, ¿eh? Es posible que sí. Dividir para aquí y para allá. En todos los órdenes de la vida. Sí, sí, tal cual. Cuesta mucho a nivel de pareja. Cuesta mucho. Porque uno se queda en esas parejas medias enredadas. Ah, no. No es por nada, ¿no? Pero a veces es mejor... Yo siempre digo esto, lo voy a decir cortito. Padres separados mejor que padres infelices juntos si los padres separados dan buenos ejemplos de felicidad a sus hijos. Porque ese es un tema de que muchas veces me consultan a mí. Y bueno, y sí, pero viste que los hijos son chicos. Es lo peor que puede haber. Los hijos son chicos y ven problemáticas de adultos que no tienen que ver. Se paran las aguas, los chicos están cuando les toca estar con su padre o su madre en un ambiente feliz y eso es lo que le van a transmitir al futuro. De que no hay que estar en lugares que no son los mejores y en relaciones. Que no son las mejores por dar un mal ejemplo. No es buen ejemplo. Así que este es un buen año que es un mensaje para las personas que transiten en esas zonas que a veces más vale relaciones sanas a relaciones enfermas para no dar más los ejemplos. Que por ahí, año nuevo, empecemos por ahí. Pero no por los adultos a veces, sino por los niños. Si lo que queremos es sacarlos de un lugar que, o sea, mamá y papá juntos mal, más vale mamá y papá separados bien y que la pasamos bien cuando vamos con papá y la pasamos genial cuando estamos con mamá. Es una idea buena esa. Bueno, vamos ahora a Sagitario, mi mamá. Dejame acomodar. Besos. Mi mamá es de Sagitario. Vos, mi mamá es de Sagitario. Perfecto. Mando besos y no me mata. Mi papá de Leo también, que no le mande besos, pero bueno, el Leonino estamos firmes. Mi hijo también es Sagitariano. Ah, bueno. Tengo grandes amigos de Sagitario. Así que bueno, vamos ahora con Sagitario. Sagitario, también te dije que es un año en el cual, bueno, a veces los Sagitarianos, yo siempre le digo... Medias limonardis, ¿no? Siempre haciendo algo. No sabemos el ascendente. Y siempre haciendo algo. No son quietos, son de moverse, les gusta el cambio. O sea, no son los que se quedan en la chacrita y tranquilitos. Se generan cambios. Eso es excelente, es buenísimo. Más en la época que vivimos porque hay que mover energías. Sin duda. Un día me dijo un amigo, el cuerpo tiene mucha agua, tenemos mucho porcentaje de agua, si lo dejamos quieto se estanca y se pudre. Por lo tanto, hay que moverse. Hay que moverse, no solo físicamente, sino a moverse a otros lugares. Cambios para este año. Pueden ser mudanzas, cambio de trabajo, cambio físico de un lugar donde vivís a otro país, a otro lugar. ¿Tenemos en mente mudarnos del todo? Yo no te conozco tanto tampoco. Pará, Cata, ¿por qué me dejás? No entiendo. Cata, vos tenés datos, Cata, con ese grito. Pará que la vea, Cata, sí. Cata, no entiendo tu risa. No, no. Me parece absolutamente fuera de lugar. Son tremendos cambios. No, no. A ver, mudanza, fuera del país. Bueno, pero fuera del país ya estuvo. Tremendos cambios, me parecieron. No faltará un F5, una actualización. Esto es general. No, esto es general para toda la gente. Cambio de trabajo, cambio de país. Es tremendos cambios. No se olviden que no solamente está hablando de Diego, sino de todo. De todo. De todo, claro. Habría que ver, Diego, tu fecha de nacimiento, hora de nacimiento, el lugar donde naciste. Una menos cuarto de la tarde, 20. Pero eso ya sería más personal. Me lo pasás, claro. Me lo pasás y te hago ahí una siniatría de seis meses y vemos tus seis meses próximos. Esto es como general al Sagitario en general, que hay personas de Sagitario. No quiere decir que no haya gente de Géminis que se vaya a mudar o que se vaya a viajar también, pero tienen más tendencia a un cambio muy importante en este año. Por lo tanto, aprovechen. ¿A qué va esto? Que si tienen una propuesta de un cambio laboral o de un viaje o de mudarse, aprovechen. ¿Es lejos? ¿El cambio es lejos o cerquita? Puede ser lejos, puede ser cerca. Ah, tanto no. Puede ser. Puede ser. Pero que no lo duden, no lo piensen. Tomen el primer paso y háganlo sin miedo porque va a ser exitoso. A eso es a lo que apunto. Ahora, bueno, creo que no... Ya están, ya están todos. Hicimos Capricornio antes. Hicimos Capricornio antes. Totalmente. Así que, bueno, yo de mi parte les deseo a todos, les vuelvo a repetir, que lo que humildemente les di hoy como un pantallazo, lo puedan aprovechar y lo puedan poner. ¿Aquellos que te quieran contactar? Bueno, yo les explico. Yo no uso mucho las redes sociales, pero estoy en Instagram, Facebook, estoy por todos lados. Y ahí aparece mi número de teléfono en todos lados. Me escriben porque yo reviso. Lo que no soy de poner la fotito. Mi vida gira, les explico, gente, mi vida gira en el mundo real bastante. Y si salgo a dar una vuelta o a tomarme un helado, no me saco la foto y la subo. Pero lees los mensajes. Leo los mensajes y los respondo a todos. Bien. Porque me encanta responder a la gente. Pero no se asusten si ven que hay una publicación de hace un año. Totalmente. Estoy activa, estoy viva. Mariela, gracias, Mariela. Gracias. Feliz año para vos. A ustedes y realmente les agradezco de que siempre me dé este espacio, porque hay gente que no sabe si estoy respirando todavía, les cuento que sí. Por suerte, por desgracia, no sé. Pero me llaman a veces y dicen, ay, pensamos que... No. Quiero llegar a los... Más viva que nunca. Ay, sí, seguir. Vamos arriba. Gracias, Mariela. No, de nada. Nos vamos al hipódromo porque se viene, como decíamos, mañana el gran premio de Ramírez. Estamos con el Pucci. Hola, Pucci, ¿cómo te va? Buen día. Feliz año.